Hola, hoy te vengo a ayudar a cómo estudiar en casa. Yo sé que esto es imposible, tienes demasiadas distracciones encima. Tienes el internet, tienes a tu perrito, tienes a tu mosca que pasa por ahí todas las mañanas y te viene a joder. Pero tienes que dejar todo eso de lado. ¿Por qué? Porque tú tienes un objetivo y tu objetivo es ingresar a San Marquitos o a la universidad que tú quieres. Así que hoy te voy a ayudar de cómo estudiar en tu casa, cómo planificar, qué es lo que tienes que hacer y ya. Así que sin más comenzamos. Primero, tu objetivo ya sabemos que es ingresar a la universidad, sea cual sea. Así que esa va a ser tu motivación. Y como es un objetivo, tienes que tener metas. Es obviamente que te lo han enseñado en psicología y lo tienes que poner en práctica hermano, por las curas no te lo van a enseñar. Así que vamos a comenzar. Eso va junto con el punto número dos, que es tener un horario. Un horario preestablecido, ya sea semanal, mensual o diario. Una todo list de qué hacer el día. Por ejemplo, te pones a decir, tengo que estudiar biología, tengo que estudiar, no sé, química, tengo que estudiar matemática, repasar, así. Eso lo tienes que hacer. En Instagram te dan un montón de horarios. En YouTube puedes encontrar infinidad de horarios. Te los regalas, hermano, te los regalas, te los regalas. Como para que lo agarres, tú lo rellenes a como tú quieras y ya. Así que planifica tu horario, por favor. Tener una rutina hará que seas constante para lograr tu objetivo. Por ejemplo, no te me vas a poner 15.000 cosas que hacer en el día. A ver, por ejemplo, yo ahora con las clases virtuales que he estado llevando en mi primer ciclo. Y ya las estoy acabando, gracias a Dios. Pues obviamente, por ejemplo, me dejaron una tarea que era para el día domingo. Y que es una tarea súper extensa. Obviamente que lo tengo que ir aplazando en días. O sea, un día ya voy avanzando el primer capítulo. Mañana voy avanzando el otro capítulo. No me voy a poner en un día a acabar toda esa tarea inmensa que voy a tener. Porque sé que no lo voy a hacer. Así que, ¿qué voy a hacer? Ir partiendo, partiendo, partiendo. Igualmente, si tú tienes, por ejemplo, biología. Que para mí ha sido uno de los cursos más pesados. Porque vienen un montón de cosas. Y lo cual es que tienes que aprenderte términos. Para qué sirven sus funciones. Todo eso. Tienes que ponerte como meta. Por ejemplo, hacer biología, tema del 1, 2, 3. O 4, 5, 6. Como sea. Ahora, economía, tema 1, 2, 3, 4. Igualmente así. Pero tienes que tener tus metas realistas. Por ejemplo, tú haces tu to do list del día. Tengo que estudiar biología, química, economía. Razonamiento matemático, razonamiento verbal. Estar en prácticas y no sé qué más. Obviamente que no vas a cumplir eso. Porque tienes un tiempo limitado. Que son 24 horas. Pero de esas 24 horas. Estás aproximadamente 8 durmiendo. Así que te quedan 16. De esas 16 tienes que aprovecharlas. Y tienes que decir. A tal hora. O bueno, no tanto. Porque al menos a mí. Por ejemplo, eso no me ha funcionado. Decir. A las 9 de la mañana tengo que hacer esto. Y luego a las 11 tengo que hacer esto. Al menos a mí no me ha funcionado. Si a ti no funciona. Ser así de estricto con las horas. Y saber que vas a hacer tal y tal y tal hora. Pues está bien. Pero por ejemplo, a mí no me ha funcionado eso. Porque me estrictaba. O sea, decía. Pero me falta todavía acabar esto. Porque no lo comprendí bien. Así que tengo que volver a darle una repasada más. Pero ya estaba fijo. Y tenía que estudiar otra cosa. Y por ejemplo, no lo aprendía bien. No tenía dificultades. Así que quité eso de mi horario. Y pues comencemos a hacer. Solo poniendo. Tengo que estudiar biología. Tengo que estudiar matemática. Y tengo que estudiar literatura. Listo. Prácticas. También. 20 preguntas cada día. 30 horas que tú quieras hacer. Pero tienen que ser realistas. Tienes que saber qué vas a hacer a tal hora. Por ejemplo, en tu casa te mandan a hacer cosas en tu casa. Yo tengo cosas que hacer en mi casa. Así que esas también las incluyo dentro de mi to-do list. O sea, de lo que yo tengo que hacer. Así que por favor, tengan eso en mente cada vez que van a hacer sus metas. Tercero. Usa la tecnología. Hermano, aquí tienes tu celular. Tienes tu laptop. Tienes tu tablet. Tienes tu televisor. Tienes absolutamente todo. Como para que puedas buscar. Yo te he dado libros en PDF totalmente gratis. O sea, ahí tienes libros de la pre. Las semanas de la pre. Tienes tu prospecto. Y es que no lo tienes. Ya que con todo esto de la nueva cuarentena y todo eso. Yo sé que algunos ni siquiera han ido a pagar su examen en 2021. Y la verdad no estoy ni siquiera enterada de cómo van a hacer. Pero bueno. Tienes absolutamente todo. Así que utiliza la tecnología. Utiliza, mira videos. Hay un montón de canales. Que los voy a dejar por aquí algunos. Como para que veas ideas. Y por ejemplo, si no te sabes un tema, vayas a repasarlo. O no lo has llevado a tu casa. O no estás siquiera en una academia virtual. Así como ha sido mi última preparación. Yo he sido totalmente mi profesora. Para así decirlo. Solo he tenido mis apuntes, mis libros. Y ya. A repasar a conciencia, hermana. A repasar a conciencia. Porque ahí nadie más te va a ayudar. Si es que ya ahorita no hay dinero para entrar a una academia virtual. Hay infinidad de videos. Hay academias totalmente gratis. O hay páginas que te dan material gratis. Como para que repases con todo. Por ejemplo, Khan Academy y Académica. Estas dos páginas son las que encontré. Y que espero que vayan y vean los cursos. Ya sea si estás, por ejemplo, todavía estás en el colegio. Pero quieres ir preparándote. ¿Por qué? Porque sí. ¿Quieres comenzar ya la universidad? Pues ve ahí. Ahí tienes absolutamente todo. Tienes cursos. O si estás en el mismo colegio y necesitas algún apoyo. Pues ahí está. Así que usa la tecnología. Cuatro. Me gustaría tener un lugar donde estudias. Por ejemplo, yo estudio mejor en mi cuarto. ¿Por qué? Porque me siento tranquila. No hay nadie que me fastidie. En cambio, por ejemplo, yo cuando estaba... No puedes ir en la sala, por ejemplo. Porque viene mi prima, me dice. Ahí viene otra cosa. Así que no. Me encierro en mi cuarto y ya me fastidie. Gracias. Por ejemplo, si tú eras más de ir a la biblioteca. Querías tener todo en silencio y así te concentrabas más. Pues ahorita, obviamente, no lo puedes hacer. Pero tienes que encontrar un lugar. Tienes que poner tu escritorio, tus cosas. Tener todos tus materiales listos para poder estudiar tranquilo. Comparte lo que sabes. Esto es demasiado importante porque si tú te sabes letras y tu amigo matemáticas, tú enseñándole a él o a ella o lo que sea. O a tu perrito. ¿Qué vas a hacer? Vas a consolidar tu información. Vas a interpretar de una mejor manera todos los temas que estás tratando de enseñar. Así que, por favor, haz eso. Yo, por ejemplo, te cuento una experiencia de que yo no sabía nada de matemáticas. Estaba a tres meses de dar mi primer examen de audición. Y yo no sabía nada de matemáticas. Letras me las repasaba así. Letras me las sabía total. Economía, más que nada. Y literatura, ustedes saben que yo, economía y literatura, les tengo un amor ahí. Pero la matemática no. Y, por ejemplo, en ese tiempo, mi enamorado se dio cuenta de eso. Y me dijo, ¿cómo no vas a saber eso? Porque nosotros practicábamos juntos, estudiamos juntos. Yo le enseñaba letras y así, pues, obviamente que consolidábamos más. Por ejemplo, él no sabía nada de literatura. Sabía ni siquiera lo básico. Yo enseñándole, enseñándole, enseñándole. Pero él, cuando me quise enseñar a mí matemáticas, se dio cuenta que yo no sabía lo básico. Me dijo, pero, ¿cómo no vas a estudiar matemáticas? Eso es como que, no sé, con RM nada más voy a ingresar. Pero no, obviamente que no. Con eso no, nada más no vas a ingresar. Obviamente que son 15 preguntas, pero, igual, hermana, tienes que saberte todo. Te lo digo por experiencia. Y bueno, él me ayudó bastante. Él me dijo, vámonos que agarramos libros, compramos todo, teoría, ya, paz, 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 paz. Comencé con las fórmulas básicas y practicando. La práctica hace el maestro. Eso nunca me voy a cansar de decírselo. La práctica hace el maestro. Pónganse a practicar, por favor, bastante, bastante. Eso es lo que me ayudó a mí a levantar un puntaje en la academia de 600 puntos, a pasar a uno de examen de admisión a casi 1050, creo que fue el primer examen que di. Me faltaba tan solo una pregunta más e ingresaba. Fue la primera llorada que di. La primera hace mucho. Pero, entiéndame, o sea, yo ya sabía, yo decía, entonces me faltaba poco nada más para ingresar. Pero ha sido porque no he estudiado conciencia. He estudiado conciencia de letras, pero he dejado otras aparte. Así que, por favor, trate de hacer eso. Júntate con tus amigos, ya sea virtual, ahora, de manera virtual. O si tu amigo está aquí nomás, a la esquina, ojo, cerca. Júntense para estudiar, compartan información. Y así se les va a quedar mucho mejor. Y bueno, eso sería todo. Así que, por favor, no abandones tu objetivo, que es el de ingresar a San Marcos. Y yo sé que ahora es un momento muy importante, ya que estamos en una expectativa para la base 21. Porque no saben cómo hacer el examen y así. Pero, hermano, yo también estaba igual. Yo no sabía qué iba a pasar con nosotros. La base 22 es maldita. Porque nos tocó una pandemia, literal. Pero ahora, aquí nos ves tratando de tener un doble horario como para no perder clases. Así que, ustedes tampoco. No pierdan el tiempo y pónganse a estudiar. Ya. Y alcancen esa vacante, por favor. Bueno, eso sería todo. Así que, espero que sigan estudiando. Aquí les voy a dejar todos los links del material. Los links de las páginas web que les recomendé. Y bueno, eso sería todo. Así que, sin nada más que decir, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!